Soy Emanuel Rodríguez Randa, responsable de desarrollo en Bioseres Semillas para Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y NEA. En esta oportunidad estamos presentando a Bioseres 5.92. Es una variedad del grupo de madurez 5 largo. Como características a resaltar, vamos a destacar que tiene 154 días desde emergencia a R8 y tiene un porte alto y una baja capacidad de ramificación. Estas características hacen que Bioseres 5.92 se deba utilizar con una densidad de planta de 28 por metro cuadrado lograda. Es una variedad que se adapta perfectamente para lo que es la provincia de Entre Ríos, tanto para fecha de siembras de primera como de segunda, para centro-norte de la provincia de Santa Fe, sur de Santiago y centro-norte de la provincia de Córdoba. Para conocer más sobre nuestras variedades de soja, te invitamos a que contactes a nuestra red comercial o visites nuestra página web y redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.